Ya tenemos el contacto con don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero. Hoy tocamos el tema de ahorros contra deudas. ¿Cómo manejar ese enfrentamiento, don Danilo? Muy buenas, Johan. Gusto saludarte y a todos los que nos siguen. Hay una tendencia, y lo vemos en la oficina, de que la gente piensa que es el ahorro versus la deuda. La verdad que es uno contra el otro, es uno o el otro. Y en realidad lo cierto es que uno y otro. El exceso de ahorro nos priva de disfrutar de bienes que nos ayudan a mejorar nuestro bienestar. El exceso de deuda puede ser que nos lleve al otro problema, ahora que nos afecta el bienestar financiero. Lo ideal sería que las personas fuéramos entrenadas en el balance de ambos, el balance de ambos instrumentos. Y entonces saber que ocupo hacer ahorro, porque tengo previsto tomar una deuda, pero tomo la deuda solo por lo que me falta. Otra parte la completé con el ahorro. Cuando compro un auto, cuando le entro a un negocio, cuando compro casa, financiar el 100% no es recomendable. Pero hacer ahorro para comprar la casa de contado es muy duro, muy, muy, muy duro. Entonces son ahorro y deuda al mismo tiempo. Y eso se va aprendiendo conforme uno va haciendo el ejercicio de la inversión que tiene propuesta, que tiene en mente, si es un negocio, la casa o el auto. Las deudas es uno de los principales enemigos del ahorro. Ahí sí, ahí es cuando ya nos excedimos en uno o en otro. Hay personas que desde luego les agrada, les trastorna la deuda, no con la deuda en sí misma, sino porque les permite adelantar los ingresos del futuro, se los adelanta hoy, para comprarse todas las cosas que uno ve ahí afuera. Y llega un momento en que entonces tiene demasiada deuda. Lo importante es tener deuda, sí, porque además nos hacemos un historial que es tremendamente valioso. No tener deuda no nos conviene, porque si no, no saben en la banca cómo, qué tan buenos pagadores somos. Pero tener mucha deuda, ahí lo que hay que hacer es ahorro para comenzar a compensar una parte de esa deuda con cualquier platilla que nos entra, con un numerillo de la lotería que pegamos en el acumulado o con el aguinaldo. Ir balanceando cuántas deudas y cuántos ahorros debiéramos tener. Gracias a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero que tocamos este tema muy valioso. Ojalá que le sirva para sus finanzas.